Hola a todos, mi nombre es Verónica y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy os quería traer como unos, no sé si llaman los consejos o así hablar un poco de los primeros exámenes de la universidad. Llega el momento en el que tú has pasado todo el cuatrimestre, has empezado la vida universitaria y has averiguado que es genial, aunque este año pues no sé cómo estará. Sí, bueno, supongo que ya se habrán vuelto a las clases presenciales, pero bueno, que al final pues ya eres mayor, has entrado a la universidad y todo es bonito y maravilloso. Llega Navidad, entonces ya te empiezan como a, uff, yo estoy acostumbrado a que en Navidad disfruto, aquí ahora en Navidad toca estudiar, ya no gusta. Ya no gusta porque yo la verdad es que ahora lo pienso y digo, llevo tanto tiempo sin disfrutar las Navidades que no sé. Pero bueno, pero aún aún en Navidad, pues sobre todo yo creo que el primer año luego ya a lo mejor no, pero pues aún pues disfrutar las Navidades, que tampoco digo yo que no haya que disfrutar las Navidades, obviamente hay tiempo para todo. Pero bueno, que aún aún en Navidad pues el estudio está ahí porque son fiestas, porque te vas al pueblo, porque viene tu familia, porque sales, por no sé qué, y pues no nos centramos a estudiar como tal. Y entonces llega Enero, llega ese mes en el que tú te das cuenta de todo lo que tienes que estudiar, porque empiezan los exámenes ya, que no has estudiado. Entonces, ante todo, calma, esto es lo primero que quiero decir, los primeros exámenes en la universidad son complicados a nivel de gestionarlos, puede que sí o puede que no, a lo mejor te llevas la hostia después, porque no, mientras tanto tú crees que va bien, pero luego no va bien, que fue un poco lo que pasó a mí, la verdad. Pero bueno, ante todo, calma, tampoco nos vamos a agobiar en exceso, al final es como una primera toma de contactos. Los que hayáis tenido parciales antes, pues os viene bien, porque ya pues más o menos vais viendo cómo va la cosa. Yo, por ejemplo, en primero, creo que en primer cuatro no tuve ningún parcial, bueno, no me acuerdo si tuve alguno, pero bueno, que en general en mi carrera y en mi universidad los parciales me llevaban pues ausencia, o sea, creo que tuve tres parciales en toda la carrera, si acaso. Pero bueno, eso, ante todo, calma, porque es en plan, estamos aquí para aprender, y aunque parece que no, pero una de las cosas principales que hay que aprender es hacer un examen, que no sabemos hacer exámenes, porque en el instituto, y yo creo que esto es un error que se hace toda la vida, es que en el instituto te hagan exámenes por temas, o por dos temas, que te hacen exámenes de cuatro páginas, o de cinco páginas, claro, es que tú ahí te pones, y te lo estudias el día de antes, y obviamente a la mayoría de gente habrá gente que le cueste más y gente que le cueste menos. Segundo bachiller es un curso difícil en que tienes que estudiar mucho, o sea, hasta ahí está claro, pero no es lo mismo, aunque en segundo bachiller haya que estudiar mucho, no es lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, en mi carrera, que los temas eran largos, o sea, los apuntes en sí, yo no estaba acostumbrada a estudiar 40 temas, así, para un examen solo, y que solo ese examen contara, o sea, tú no tenías otra cosa, tú tenías 40 temas, que te contaba, o sea, sí, bueno, tenías prácticas, pero como si no aprobas el examen, no te sumas a las prácticas, pues bueno, y luego las prácticas a uno a uno, a un 20%, que dices, pues tampoco me estás salvando la vida. Entonces, es como que estamos, nos machacan mucho las cosas cuando somos más pequeños, y yo creo que eso debería ser algo un poco más progresivo, ¿no? Que tú, cuando vas al instituto, te pongan exámenes cada tema, cada dos temas, y luego llegues a la universidad y de repente tengas, ala, un 8 de 40 temas, pues no. Que con esto quiero dejar claro que obviamente no todos los institutos son así, no todas las carreras son así, y estas cosas que nadie se ofenda, porque cada uno es un mundo, cada carrera es un mundo, cada universidad es un mundo, cada instituto es un mundo, y sí. Pero yo lo digo por lo que a mí me pasó, que a mí me pasó eso en su momento, y por lo que sé de gente a mi alrededor que le está pasando. Lo digo por el tema de los exámenes en bachiller, que en muchos sitios sigue siendo así. Entonces, eso es lo primero, que tienes que aprender a gestionar, a estudiar tantos temas, y lo segundo es que tienes que aprender a gestionar, a hacer un examen, como los de la universidad, que viene a ser casi todos tipo test. Yo no tenía ni idea de hacer un examen tipo test, o sea, yo no recuerdo haber hecho ningún examen tipo test, en la universidad, o sea, en el instituto, ¿no? Creo que ahora, a lo mejor se les está empezando a introducir, cada vez que yo hacía mucho tiempo que era el instituto, pero bueno, se está empezando a introducir el tema de hacer exámenes tipo test, pero tú llegas a la universidad y todo es tipo test, y todo te des cuenta. O sea, yo recuerdo que lo primero que yo hice de tipo test fue el examen de conducir, y vamos, que eso tampoco es que sea un gran ejemplo. Total, que a mí me pasó que yo llegué allí, o sea, os cuento mi experiencia y los errores que yo creo que cometí. Suspendí dos de cinco, aprobé tres, que dices, bueno, dentro de lo que cabe, o sea, está mal porque yo era una persona que nunca había suspendido, pero bueno, viendo en general cómo fue la clase, pues no fue tan mal. Pero a mí, ¿qué fue lo que me pasó? Que yo aprobé las asignaturas que eran de números, porque siempre se me han dado bien, matemáticas, química, tal, hasta ahí bien, además era como una un poco continuación de segundo bachiller, tal, pero yo las dos que suspendí fueron las dos de estudiar. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni idea de cómo estudiar eso. Cuando yo tenía anatomía y citología y histología, cuando yo me vi el tocho ese, yo eché a correr, pero es que lo peor de todo es que yo tenía la sensación de que me lo estaba estudiando bien porque me lo leía, me lo subrayaba, tal. Claro, es lo que había hecho toda mi vida. Y luego llegué ahí y me enfrenté al tipo test y dije, no sé por dónde me vienen. Entonces, con esto quiero decir que calma, que es normal que el primer año nos agobiemos, y calma, que es normal que el primer año suspendamos. Y hay mucha gente que ha suspendido el primer año y luego ya ha ido remontando, pero el primer año te viene todo eso petón. No estás acostumbrado, eres mayor en el sentido de que ya no es como en el cole, en el instituto, que te van diciendo, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, en la universidad te dejan a tu aire. Y eso, por un lado, es malo también porque tú lo vas dejando, lo vas dejando, y cuando te das cuenta es diciembre y no sabes cómo han pasado tantos meses de cuatrimestre, pero es diciembre. Y tú dices, y no he hecho nada, aparte de ir a clase y poco más. Entonces, que todo esto es normal. Pero bueno, ahora no necesitamos agobies porque eso no nos va a ayudar a nada. Entonces, como consejos así rápidos de, vale, estamos en enero, tengo los exámenes ya y tengo que salvar el cuatrimestre. Tengo que intentar salvar el cuatrimestre, que a mí esto así, la expresión no me gusta. Pero bueno, es, estudia todo lo que puedas. Toca un mes, que aunque estés en la universidad no vas a tener vida universitaria. Te encierras y estudias, pero es un mes, después ya hay tiempo para todo lo demás. Entonces, intenta estudiar lo que puedas. Si es examen tipo test, haz muchos exámenes de otros años, porque repiten, repiten preguntas. Eso es algo que, pero sí, repiten, y muchas. Y ya no solo que te repitan tal cual la misma pregunta, que también te repiten los conceptos, al final los conceptos son los que son. Entonces, si tú vas viendo cómo van preguntando otros años, aunque no te pregunten la pregunta tal cual, pues sabes que, ay, pues esto es importante. Intenta, si es tipo test, sobre todo, como mirártelo todo. Pero claro, en un tipo test como que tienes que ir más a los detalles pequeñitos. Me refiero a un desarrollo a lo mejor, con que te sepas menos, pero si te dé bien explicarte, pues puedes ir tirando. Pero en un tipo test, como te van a preguntar algo tan específico, eso te lo sabes, no te lo sabes, punto, nadie más. Y eso, intenta estudiar, intenta hacerte esquemas, frascas. Yo siempre digo una de las frascas, os voy a dejar por aquí vídeos de cosas que he hecho, porque claro, esto va a ser como un poco recopilatorio, pero yo he hecho así de técnicas de estudio y tal, así que os lo voy a ir dejando poco a poco en el vídeo. Pero estudia de frascas e intenta, si no tienes tiempo, y son muchos temas, y tienes que intentar sacártelo como sea, pues eso, intenta hacer relaciones de esto con esto, de, aunque no te sepas todo el temario, pero las cosas básicas, de nombres, de tal, para un tipo test te pueden salvar, y de verdad, entre eso y mirar esa vez de otros años, o sea, el objetivo de esto no me voy a decir yo que no sea quien estudiéis, el objetivo de esto es que estudiéis y que te lo sepas todo, pero a la hora de la verdad, cuando hay veces que nos ha pillado el toro y no sabemos cómo salir, pues hay que intentar ir a lo práctico, y lo práctico es mirarte esas veces de otros años, y tú intentar hacer de temas, incluso a lo mejor te viene bien, no estudiarte todos los temas, si son 40, no estudiate 40, pero saberte 30, mejor, obviamente a ver, valora cuáles te vas a dejar, no te dejes los importantes, pero que a lo mejor es mejor, no mirártelos todos, pero mirarte algunos y sabértelos bien, y tirar aunque sea para intentar aprobar, que sabértelo todo perfecto, porque no te va a dar tiempo. Y nada, bueno, que con el video de hoy, simplemente quería daros un poco de ánimos, que es una época complicada, tanto para los de primer año, como para el resto, es complicado para todo el mundo, pero bueno, los de primer año, al final, te puedes agobiar más, que no pasa nada porque suspendas, que el primer año es un poco adaptación en todos los sentidos, igual que te tienes que adaptar a irte de casa, a vivir solo, a ir a la universidad, también te tienes que adaptar a los exámenes, y es algo que no podemos olvidar, no pasa nada porque salga mal, es un examen, ya está, no hay más. Y sobre todo, que pienses que luego hay una recuperación, y si te ha salido mal, no es el fin del mundo, aprende los errores, aprende lo que has hecho mal, y coge todo eso para después hacerlo mejor en la recuperación, y ya está, nadie se muere por ir a julio o a septiembre, con una asignatura, y no pasa nada. Así que yo como que quiero dar un poco de calma. Y nada, espero que os haya gustado mucho el video de hoy, si es así, dadle like, suscribiros a mi canal, que así me ayudáis mucho. Os voy a dejar por aquí mi Instagram, que creo que no lo he dicho, pero bueno, yo soy ya farmacéutica, y estoy opositando para el FIR, que queda muy poquito para el examen, así que por ahí voy contando más día a día, cómo voy con el FIR, y hasta la próxima.